¡Suscríbete al canal! Y me puedo desquitar a gusto de ciertas cosas que hay que comentar sobre esta película Y nada más, la verdad, estoy mosqueado por lo que han hecho con esta película Estoy mosqueado con Sony por muchas de las cosas que está haciendo últimamente Pero nada, vamos allá, recuerdo, la crítica será con spoilers Así que espero que os guste, os dejo con mi opinión sobre Slenderman ¡Comenzamos! Slenderman Según las fuentes más conocidas de internet, nació el 8 de junio de 2009 De la mano de Victor Surge en los foros de somethingawful.com A través de un concurso de Photoshop Un foro inició un tema relacionado con Slenderman Un usuario publicó unos dibujos antiguos que el creador del personaje había manipulado anteriormente Digitalmente, como por ejemplo, las imágenes trucadas de la danza macabra En las que se podía apreciar claramente figuras muy parecidas en muchos aspectos a Slenderman Estirando sus brazos y su cuerpo en límites extraordinarios Sin duda fue la creación de un gran personaje con muchísimo potencial Pero que tiene esta pésima película Para empezar, y esto es algo que he dicho en varios vídeos y directos que he hecho Es que esta película llega muy tarde Concretamente llega 9 años tarde Cuando el personaje de Slenderman ya no tiene el boom que tenía antes Ni tiene tanto interés como había antes por él Es una película que debió estrenarse un año y poco después de su nacimiento Aprovechando toda la popularidad que tenía en ese momento Pero, viendo como ha salido esta película Casi mejor que no se hubiera hecho nunca Estamos, con total seguridad Ante la peor película de terror estrenada este año Y eso que aún me falta alguna por ver Pero estoy convencido de que no pueden ser tan malas y tan pésimas como lo es esta Voy a leer la sinopsis primero El hombre más pálido, el traje más oscuro, más grande que el gigante más alto Ten miedo de este hombre, Slenderman Ya que puede hacer lo que nadie puede Exacto, Slenderman ha conseguido hacer una película horrible Eso pocos lo pueden hacer, salvo Hugh Wall y Colin Trevorrow La sinopsis continúa y dice Estas son algunas de las características que usuarios de internet dieron al personaje ficticio de terror Slenderman Ahora la criatura llega a la gran pantalla con este film de terror Que nace de una de las leyendas humanas de la web más populares En base de una recopilación de imágenes en el foro Something Awful Y hoy en día, pertenecen a la cultura Creepypasta Efectivamente, la sinopsis no cuenta absolutamente nada Quizás para no desvelar la trama tan básica, poco original y trivial que tiene En esta película, unas jóvenes realizan una invocación para llamar a Slenderman Y a partir de ahí, empiezan a tener ciertas visiones, pesadillas y son perseguidas por este personaje El origen está ok para contarnos un origen moderno del personaje Pero ya está, la película coge elementos de muchas películas de terror Y todos los clichés posibles que puedan haber Mete a Slenderman en la ecuación y sale esto Por momentos, algunas escenas nos recordarán al contenido de las cintas de Sadako Pero mucho peor hechas Y también a otras muchas películas como por ejemplo It Es un copia y pega aleatorio y listo También como norma habitual y que odio en el cine de terror actual y ya lo sabéis Se utilizan ya los míticos golpes de sonido para asustar Pero claro, desde los primeros 15 minutos de la película te ves venir todo lo que va a ocurrir Incluso su final Por lo que esta película no provoca nada Ni miedo, ni tensión, ni absolutamente nada Tan solo ganas de irte y dejar de verla Cuando hice la crítica de la monja Comenté que su ambientación estaba bastante bien Pero en esta ni siquiera han hecho eso bien La dirección además es pésima y ni siquiera el diseño de Slenderman es como debería ser realmente Y algunos efectos especiales son realmente para echarse las manos a la cabeza de lo malos que son Y diréis, ¿es que no tiene nada bueno la película? Sí, en primer lugar lo bueno que tiene es que en algún momento la película termina y te puedes ir a tu casa tranquilo Y en segundo lugar, algo que sí que tiene muy bueno es la banda sonora Está compuesta por Ramin Yoagadi Y para mí ha compuesto grandes bandas sonoras de películas como las de Iron Man, Pacific Rim o Warcraft Son películas que me parecen bastante buenas y que además tienen una banda sonora realmente buena O que a mí por lo menos me encanta Muchos lo conoceréis por ser el compositor de la serie de Juego de Tronos o de Westworld Es lo mejor sin duda que tiene esta película El pobre crea una gran composición musical para una película que es un despropósito Tanto como película como para el propio Creepypasta Y la verdad es que es una banda sonora muy desaprovechada Ya que siendo tan buena debería estar en una película bastante mejor Por otro lado, para llamarse Slenderman su acto de presencia es bastante pobre Quiero decir que las apariciones de este villano son bastante limitadas Y no se le da el protagonismo que debería tener Se desaprovecha muchísimo el potencial del personaje y toda la historia Tal y como es el personaje, crear una película con tensión, horror y demás No debería ser complicado, pues como dije al inicio y hace un poquito Tiene mucho potencial, pero es una película que es una grandísima oportunidad perdida El guión inicia de forma interesante, pero a los pocos minutos se desinfla Las actuaciones son bastante malas Te dan igual lo que les pasa a cualquier personaje que pasa por esa película No empatizas nunca con nadie y sus historias te interesan poco o nada Se nota que Sony intentó vender el proyecto a plataformas como Amazon y Netflix Rechazándolo, que por algo sería Desde el minuto uno dieron la espalda a esta película Y no es más que un intento de sacar dinero de un personaje que antes era muy popular Y bueno, aún así han tenido suerte Porque ha costado solo 10 millones y al menos la inversión la han podido recuperar Por lo tanto, aunque no sea un éxito, pero ellos, mira, se han llevado eso y no han perdido dinero En definitiva, una película que no recomendaría a nadie Es mala, llena de clichés en ocasiones con escenas estúpidas Es Renderman totalmente desaprovechado, mal dirigida a una historia muy floja, simple y viesta mil veces en miles de películas Un copia y pega, vamos Interpretaciones poco creíbles que te hacen pasar totalmente de sus personajes y todo lo que le ocurra Y a pesar de su duración de 95 minutos, se hace larga y su único punto positivo es la banda sonora Hay juegos y películas fan que le dan mil vueltas a esto, así que si podéis disfrutar de ello Aunque mi nota en principio sería un 1, me lo he pensado y mi nota va a ser un 3 Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la crítica de Slenderman Una película que de verdad se podrían haber ahorrado Que podrían haber hecho algo muchísimo mejor Pero que les ha salido este truño que para mi sin duda ya es lo peor del año del género En fin, en fin, cual es vuestra opinión sobre Slenderman Que os pareció a vosotros la película, os ha gustado, no, podéis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a todos los contenidos del canal Adiós Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo